Durante este fin de semana disminuyó el número de turistas que arriban al puerto de Mazatlán, así como la actividad nocturna en restaurantes, antros y bares. Así lo dio a conocer la Coordinación Municipal de Protección Civil. El titular del área, Eloy Ruiz Gastelum, atribuyó esto a las jornadas de vacunación que se estuvieron realizando en la ciudad durante la semana pasada, así como a que las personas están gastadas y a que ya se está tomando más conciencia. Realmente lo que fue jueves, viernes y sábado, todos los centros nocturnos, bares y restaurantes estuvieron con poca afluencia. Creemos que es por la aplicación de las vacunas que se está dando los últimos días y en las últimas dos semanas aquí en la ciudad. Estamos entendiendo que debemos de cuidarnos, debemos de protegernos y pues para ello los invitamos también a todos a que sigamos haciendo lo mismo, crucemos Tocuribocas en todo sitio, en todo momento, en todo lugar. Venimos gastados todavía de lo que es el periodo de fin de año y dos, pues que realmente la sociedad pues está restringiéndose un poquito o está guardando sus precauciones correspondientes. De asistencia, un promedio más o menos del 35 al 40 por ciento por espacio. Ruiz Gastelum mencionó que recientemente se visitaron los mercados municipales Miguel Hidalgo y José María Pino Suárez y detectaron que algunos locatarios no estaban cumpliendo con el uso de cubrebocas, por lo que se les levantó un acta. Hemos trabajado en conjunto y coordinados junto con la dirección de mercados. Se le ha llamado la atención a locatarios, vaya que en su momento de que fueron visitados por nosotros y por parte de ellos pues no portaban su cubrebocas. Inclusive se dejó un acta al mercado municipal de la colonia de Benito Juárez para que reforzaran lo que son sus filtros de entrada, por lo cual se les consiguió 24 horas para que cumplieran con ello. Cumplieron sin problema alguno. Aquí los locatarios del mercado de Pino Suárez, perdón, reforzaron también sus ingresos. Las 11 puertas que este mercado tiene fueron reforzadas como tal. Mejoraron lo que es el sistema de medición de temperatura, mejoraron también lo que es la aplicación de gel antibacterial, cambiando por un gel de mejor calidad. Por otro lado, el funcionario municipal informó que en la instancia que dirige ya se presentó un caso positivo de COVID-19, por lo que tuvo el personal que realizarse pruebas y dieron como resultado negativo.